¡Música! Bueno, hoy día hicimos algo que hacemos todos los años, cada inicio de temporada, que es reunirnos con todo el plantel y el cuerpo técnico, dar la bienvenida. Por supuesto que aprovechamos una vez más de felicitarlos por el logro espectacular del año pasado, invitarlos a trabajar con el mismo esfuerzo que siempre han hecho, el mismo profesionalismo, y motivarlo, motivarlo para los enormes desafíos que vienen. Están todos muy motivados, como pueden ver ahí están al fondo y se puede ver el equipo ya entrenando. Los veo muy motivados como siempre, con muchas ganas de un equipo que no se cansa de obtener logro. Sentimos que estamos preparados, que tenemos un plantel con el cual podemos comenzar perfectamente a jugar la Supercopa, pero sí la idea es reforzar en tres o cuatro posiciones, además de poder definir las renovaciones que están pendientes. Y creemos que tenemos un plantel efectivamente para esos logros tan importantes del Pentacampeonato, Copa Chile y por supuesto la Copa Libertadores. Copa Chile y por supuesto la Copa Chile y por supuesto la Copa Chile.